El estudio de movilidad urbana se terminó y se entregó sobre el fin del año pasado. Esto se hizo a partir de un crédito BID, millonario en pesos, para que Bariloche tenga un buen diagnóstico de la situación vial y también se proponían soluciones a los problemas que estos expertos vieron. Esto ya fue entregado, ya fue recibido y hoy es el Ejecutivo a través de su Subsecretaría de Transporte quien tiene que implementar las soluciones. Si acaso en alguna de ellas necesita de este consejo, vendrá como una ordenanza y estaremos, por supuesto, dispuestos a apoyar todo lo que tenga que ver con solucionar uno de los grandes problemas hoy del día a día de los barilochenses que andan en auto o que transitan a pie. Hoy cada uno puede ver lo que es cruzar, por ejemplo, Bustillo en cualquier lugar. Es un peligro, es una dificultad y en algún caso es casi imposible. Así que estamos dispuestos a colaborar en eso, pero hoy es el Ejecutivo quien tiene que dar las soluciones. Como presidente del Consejo, ¿ve que haya servido este estudio, que se esté aplicando de alguna forma para realmente buscar una solución o aún sigue sin utilizarse? No, es un estudio profundo. Por supuesto, fueron 10 meses de trabajo y de diagnóstico y muchísimas de las soluciones que propone son soluciones de infraestructura que van a demorar tiempo, incluso son obras millonarias que no solamente hay que tener presupuesto, sino que además va a exigir licitaciones y tiempos prolongados. Pero sé que se está trabajando, hoy todavía no lo vemos, pero seguramente en breve vamos a empezar a tener parte de las soluciones que ahí se propone. ¡Gracias!